Música Me preguntabas que si de aquí voy para Guadalajara Si, ¿no? Si Bueno, entonces comencemos Fecha Enero 9 Del 2014 Entonces mi graña Tiene un bebé de mi hija de 3 años Va a cumplir 3 años Tengo un bebé de 3 años ¿Cómo se llama? Leonardo ¿Qué más vamos a mirar hoy? Gloria ¿Tiene tristezas? Pues yo creo que sí ¿Te ha muerto alguien que te haya afectado? No Miedos ¿A qué tienes miedo? ¿A qué quitemos eso de una vez? Pues A no saber Cómo educar a mi hijo Pues perder a mis padres ¿Ustedes son solo dos hermanos? Qué pesar puede este muchacho El hombre de la casa Sí Sí, el mayor No Ojalá se dejar ayudar aunque sea por teléfono Pues por internet Rabias Rencor, coraje que tengas con alguien A ver licenciada ¿A qué más tenemos miedo? Pues creo que Eso es lo único que le tengo Ah, estábamos hablando de coraje ¿A quién? Rencor Rabia Rabia, enojo Pues yo creo que a mi hermano Sí Con toda razón ¿Cómo llama a tu hermano? Rodrigo Complejos Algo que no te guste de ti Soy muy enojona ¿Muy qué? Enojona ¿Y le quitamos eso? ¿Lo cambiamos? ¿Ves a ver? No ¿Le quito la enojona? No ¿Se lo dejo? Sí ¿Para que quede como un toro bravo? Bueno, no tanto así Sí, porque si vas a ser rabugada Tienes que tener carácter ¿No? Este Pues no, es que Bueno, la relación con el papá del bebé Buena o mala Bueno Bueno, a veces Es que como son niños Es que parece niño Parece niño a su pareja Tiene, está chico igual Tiene 20 años Pero Lo hace Repelar a mi nieto Le jaga de un que está pasando Y le cae el cabello Ah O sea, parece niña Y quiere jugar con él Como si ya fuera grande Lo avienta Se monta en él O sea Como si fuera niño Y luego mi hija Se molesta Y dice Ya cabrón Déjalo O cosas así Pero sí se lleva bien Hasta eso Bueno Ahora voy a indicarte Cómo respirar Vamos a hacer un ejercicio Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y por consiguiente Aumentar también La transferencia de oxígeno A la sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo en oxígeno Y comience a circular De ese modo Por tu cerebro Gradualmente Poco a poco Ese oxígeno Potenciará Tu memoria Te permitirá recordar eventos olvidados Revivir emociones Despertar tristezas Lo que suceda Será motivado Por la respiración En la indicación que te daré No importa que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo Aunque no coincida Con lo que yo voy diciendo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llena tus pulmones Y retienes el aire Mientras cuentas uno Uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas aire Tomas aire Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas aire Y lo retienes tres Uno Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas aire Y lo retienes cuatro Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente A la quinta vez A la quinta vez Tomas aire Y lo retienes cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes Normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Con cada respiración Vas sintiendo esa sensación Más profunda Más profunda Puedes recordar O sentir Un momento triste Algo que te afectó Un momento en el que te sentiste mal con alguien O tu niñez Lo que venga a tu mente Recuérdalo Siéntelo Si era de día O era de noche Eso que estás recordando Era de día o de noche De día ¿Y qué está sucediendo? Está Mi hermano Que va a llegar Está mi hermano Va llegando ¿Me regañó? No Va llegando Va llegando Erogado Pandora Aplausos 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 Estulis ¿y por qué estás llorando? ¿qué pasó? ¿por qué mis papás lo regañaron? ¿tus papás qué? lo regañaron ¿lo regañaron? ¿y por qué lo regañaron? porque no llevo a dormir toda la noche en la casa con toda razón, Glorita, imagina la preocupación de tus papás estaban asustados, tenían coraje ¿perdonas tú también a Rodrigo por eso? ¿me entregas ese sentimiento y yo me lo llevo? bien vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito puedes poner un paisaje de playa o puedes colocar esa muñeca que tenías o cuando estabas aprendiendo a montar en patines o bicicleta ¿qué colocaste? mi muñeca eso mira cómo te quedó bonita ahí la muñeca ahora con esa muñeca de amor en tu corazón ve profundo a otro momento que te hubiera afectado cuando mis papás se peleaban cuando mis papás se peleaban te voy a contar la historia de un par de zapatos alguien pasó por un almacén vio unos zapatos le gustaron los compró y se los puso pero tú sabes que con los zapatos nuevos ocurren situaciones por ejemplo que uno está más estrecho que el otro o que alguno tiene un defecto en la costura interior el hecho es que mientras uno se acopla al zapato le puede causar dolor y a veces uno dice ¡ay! como me está doliendo este zapato pues tu papá y tu mamá son como ese par de zapatos en cierto momento se vieron se gustaron y se unieron con la idea del uno ser el zapato izquierdo y el otro ser el zapato derecho pero como sucede con los zapatos a veces uno dice ¡ay! como me está doliendo este zapato y alegan y discuten todos los perdonamos por enojones perdonémoslos por enojones ahí yo me llevo ese sentimiento vámonos, 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 vámonos ¡fuera! ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas bonitas felices, agradables ¿qué colocaste? cuando me compraron a mi perro cuando me compraron a mi perro ahora con ese momento tan lindo en tu corazón ve profunda a otro momento que te hubiera afectado ¿ya estás ahí? entonces busca algún momento de tristeza porque te hubiera afectado con algún momento de tristeza ¿sabes? ¿no? 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 ¿Cuándo nos dijeron que mi hermano se dormaba? ¿Cuándo nos dijeron que mi hermano se drogaba? ¿Cuándo nos dijeron que mi hermano se drogaba? Estoy en la calle con mi mamá Y una señora le está diciendo que no iba a la escuela ¿Está diciendo qué? Que mi hermano no asistía a su escuela Que mi hermano no asistía a su escuela Y que se drogaba ¿Y cuántos años tiene tu hermano en ese momento? 17 Pregúntale a tu maestro interior Tú tienes un guía espiritual Un tutor Un maestro Otros lo llaman tu ángel Él escucha tus pensamientos Háblale Pregúntale qué actitud debes asumir con tu hermano Y él responde en tu mente ¿Qué te dice? Que sea fuerte ante él Habla con un volumen de voz mayor para yo poder escuchar Que sea fuerte ante él Sé fuerte ante él ¿Qué te dice? ¿Qué más? ¿Qué es? Que sea alentadora Sé alentadora ¿Qué más? Espero que también lo haga sentir querido Hazlo sentir querido también Sé fuerte, sé alentadora Pero también hazlo sentir querido ¿Qué más te está diciendo? Que lo perdone Perdónalo ¿Lo quieres hacer? ¿Me entregas esa rabia? ¿Yo me la llevo? Sí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas bonitas Esos momentos lindos que tú pasabas con él en la niñez Gracias por ver eliges ¿No? ¿Te sa working? ¿No? 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 ¿Nos arruines? ¿No? 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 ¿Nos arruines? ¿No? 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 ya los colocaste ahora con esos momentos lindos con ese amor en tu corazón que va creciendo más y más háblale a tu maestro de la migraña pregúntale que cuál es la causa cuál es el origen el origen el origen ya lo sabes ¿qué te está diciendo tu maestro? el origen el origen es por el estrés es debido al estrés o sea que si retiramos el estrés se va la migraña blanco es, gallina lo pone y en México se vende ahora ve profunda al origen del estrés la causa la luz la luz la luz la luz Gracias. Gracias. ¿La escuela cuando eras niña, joven o ahora? Ahora. Ok. Ahora, desde ese nivel superior de conciencia en el que te encuentras, ya puedes comprender cómo suprimir ese estrés, cómo vivenciar con tranquilidad la escuela, entender que lo que hay en la escuela son unos muros materiales, unos escritorios, unos tableros y unas personas que son iguales a tú, perdón, a ti, son unos esqueletos forrados en piel, con unos intestinos adentro, unos órganos, pero en el fondo son igualitos a ti, esqueletos forrados en piel. Entonces no justifica que yo me estrese, que el estrés me produzca migraña, que la migraña me da un dolor a veces insoportable en la cabeza y todo por unos esqueletos que están allí en un edificio hecho con muros de ladrillo, muros de cemento. Entonces desde ese nivel superior de conciencia en el que te encuentras, ya puedes encontrar el antídoto para neutralizar el estrés. Encuentra qué era realmente allí en la escuela lo que te causaba el estrés. Entonces... Entonces... Estar pensando en los problemas familiares ¿Me repites? Estar pensando en la escuela Eso es Estar en la escuela pensando en los problemas familiares Y cuando estás con tu familia A veces uno comete el error de estar pensando en la escuela ¿Qué quiere decir? Que no tiene la mente donde tiene el cuerpo Está desincronizada Los problemas familiares se solucionan en la familia Y los problemas de la escuela en la escuela Entonces Sincroniza Lleva a la casa los problemas de la casa Y lleva a la escuela Las cosas de la escuela Jesús hablaba de eso hace dos mil años Cuando le mostraron una moneda Y él preguntó Bueno, ¿y quién es este que está aquí en este lado de la moneda? Dijo Es el director de la escuela Pues muy bien Entonces da al director de la escuela Lo que es de la escuela Y a la casa Lo que es de la casa Entonces Sincronízalo Lo de allá para allá Y lo de acá para acá Hace muchos años Los abuelos que no sabían de psicología Pero ellos tenían sentido común El menos común de los sentidos Por conclusión Yo no sé por qué se llama sentido común Porque es el más escaso de todos Pues resulta que los abuelos decían No se puede andar en la procesión Y tocando las campanas O toca las campanas O está en la procesión Pero las dos cosas no las puede hacer Decían los abuelos Y es prácticamente lo mismo Que tú ya acabas de descubrir Que uno no puede estar en la escuela Con la mente en la casa Entonces se para Cuando hayas separado Me dices Ya Entonces ya ese estrés No se necesita La ley es muy clara al respecto Siendo inocente el reo Hay que dejarlo en libertad Entonces Dejemos en libertad el estrés Ya no lo necesitas Ahora yo lo retiro ¿Me dices cuánto? Vámonos Fuera estrés Cero estrés Fuera Ya Ahora donde estaba el estrés Podemos colocar En vez de ese estrés Que es tan común Porque cuando yo le pregunto Alante ¿Usted qué dijo el médico que tenía? Disque estrés Bueno ¿Y a usted qué le dijeron? Disque estrés No El cinco es muy bonito El cinco fue el número Que la naturaleza escogió Para los dedos de las manos Cinco dedos en cada mano El cinco es el número Que la naturaleza escogió Para los sentidos Cinco sentidos Incluso dicen Que no hay cinco malo Entonces cambiamos ese tres Por un número distinto El cinco Es muy bonito ¿Te gusta? Sí Entonces coloca el cinco En vez del tres Y ahora Con ese número tan bonito Que ya tienes No necesitas La migraña ¿Para qué? Si ya Cero estrés Mucha paz Mucho amor Mucha tranquilidad Mucha alegría Mucha felicidad Esa migraña Se ve como un mosco En un vaso de leche ¿Me la llevo? Ah, yo la retiro también Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora donde estaba esa migraña Coloca una sensación de bienestar maravillosa Como nunca antes Ah, una sensación de placidez Como estar en la playa Sintiendo la brisa del mar El oleaje Ese sonido tan lindo Tan arrollador de las olas El gran nido de las gaviotas Las palmeras Danzando con sus penachos Al vaivén del viento Ese sol tan espectacular En ese cielo azul Las nubes blancas Como copos de algodón Entonces Aspira toda esa energía Que allí te rodea Siéntela Siente cómo se revitaliza Todo tu ser Todas tus neuronas Y sientes una sensación maravillosa En todo tu cuerpo En todo tu ser Disfruta Esa alegría Que allí se siente ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular Ahora que estás contenta Ahora que te sientes Súper saludable Súper bien Relajada Tranquila Pregúntale a tu maestro Un mensaje Para tu papá Que quiere Que quiere mandar decir ¿Qué quiere mandar decir? ¿Qué quiere mandar decir? ¿Qué quiere lingerie? ¿Qué quiere mandar dir? Que seas fuerte Paciente Amoroso Feliz Que seas fuerte, paciente Amoroso y feliz Ahora pídile un consejo Para tu mamá Gracias por ver el video Que seas fuerte y feliz Ahora un mensaje Para tu hermano Rodrigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que confíe Que sea fuerte ante su adicción Y que también sea feliz Ahora un consejo Para Gloria la mamá De Leonardo ¿Cómo hacer para educar A tu hijo? Ser amoroso Ser amoroso Ser paciente Pero ahora ves Un poco de Un poco Ser estricta Y consideras Que tienes Esos dones Consideras Que puedes lograr eso Pues si Solo lo que me falta Un poco Es ser paciente Entonces no necesitas Disciplina Disciplina ¿Ya lo colocaste? Bueno Falta un punto Pregúntale a tu maestro Pregúntale a tu maestro ¿Cómo haces para superar El miedo que tenías A perder a tus padres? Queriendolos Queriendolos Apoyándolos 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 Y disfrutándolos Y disfrutándolos Entonces ¿Me entregas ese miedo? Vámonos 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 Fuera Ahora ese espacio Que acaba de quedar libre Llénalo con mucho amor Mucha alegría Mucha felicidad Mucho disfrute Mucho bienestar Una sensación maravillosa De salud En todo tu cuerpo Vámonos 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 Bueno Vámonos Vámonos ¿Cómo te sientes? Bien. Pregúntale a tu maestro que si ya estás preparada para regresar. Bueno, entonces dale las gracias por eso que él te regaló. Y ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, en esa playa. Disfrútala con Rodrigo. Camina por esa playa. Ayúdale a hacer castillitos de arena. Muéstrale las gaviotas. Y mientras tú disfrutas ese paseo allí por la playa, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente a donde estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, a no ser que necesites despertar por alguna situación de emergencia con Rodrigo, contigo o con alguien de la familia. De lo contrario, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de México. La estudiante más tranquila. La estudiante de cinco. Es que mira qué número tan bonito el que pusiste. En Colombia, en la escuela, la máxima calificación es cinco. Yo no sé si en México también. No. ¿México es diez? Sí. Pues dos veces cinco. O sea que ese número que pusiste está espectacular. Entonces ahora sí voy a contar hasta cinco. Uno. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Dos. Sigue regresando. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma de Iztapalapa. Tres. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz, llena de bienestar. Cuatro. La mujer más feliz del universo va a despertar. Cinco. Despierta. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Me siento tranquila. Bien. Feliz. Ajá. Sin rencor. Ajá. Me siento excelente. Sí. Sí. ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? Me siento liviana. Me siento liviana. Tranquila. Me siento liviana. Tranquila. ¿Y cuando te menciono a Rodrigo qué sentimiento te viene? Amor Amor ¿Qué piensas? ¿Y cómo poder ayudar a mi hermano? Amor ¿Y ya tú tienes una idea de cómo? Amor Pues apoyándolo Mostrándole mi cariño Mi confianza en él Y la felicidad que siento al verlo bien ¿Recomiendas esta experiencia a los mexicanos? Sí ¿Qué les dirías? Que es una experiencia muy agradable Que te hace sentir bien, tranquila Feliz Que te ayuda A recordar A recordar Momentos felices Momentos tristes Que te ayudas a amar Y estar bien contigo mismo ¿Permites compartir esta experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos Hola Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso de hipnosis introspectiva Es la oportunidad Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir poderes inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto en terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria con mucha información Cerca de 30 gigas en archivos de audio y video Ello te convertirá en un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video